El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales realizará la presentación de los libros El Alconazo, Testimonios, 1968-1971 y El Alconazo, Antes, Durante y Después del Jueves de Corpus, el 13 de junio a las 12 horas por Facebook Live del Colsan. Ya está abierta la convocatoria para participar en el II Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales a realizarse del 23 al 25 de octubre de 2024. Tienes hasta el 30 de agosto para enviar tu propuesta. Te invitamos a participar en el seminario Saberes de Origen Textil, Patrimonios en Resistencia en los meses de junio y julio en modalidad virtual. Consulta las fechas de sesiones en nuestra página de Facebook. Ya comenzó el Seminario Permanente, la Unión Europea ante la crisis de una nueva década, del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la Sala de Seminario 6. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano.colsan.edu.mx Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Y síguenos también en nuestras redes sociales.